Después del partido, contento, porque sumamos tres puntos con la dificultad que hemos tenido todo el partido, porque al final 2-1 es justo con todas las ocasiones que hemos tenido. Pero es así, hoy en día nos cuesta meter goles y el rival cuando llegas nos hace daño. Entonces calma, tranquilidad, porque desde la tranquilidad se pueden hacer muchas cosas. Contento por el resultado y nada más. Los jugadores, ahora lo que tenemos que hacer es descansar otra vez, que viene rápido el partido. Ganamos el partido. Iniciamos bien, con ocasiones. La pena es que no marcamos todas las ocasiones que hemos tenido. Pero bueno, es así. Sabemos lo que nos puede dar Sergio, sobre todo a balón parado. Y hoy ha sido fenomenal. Ha rematado dos veces y hemos metido dos goles. Entonces contento por eso, por sus dos goles. Lucas es una molestia, espero que no, que es poco. Marcelo es un poco más complicado, pero lo vamos a ver mañana con una resonancia. No sabemos exactamente ahora y vamos a ver mañana. No voy a decir, no voy a tirar de Danilo que tiene una molestia. Es que él quería, pero al final no es bueno hacer eso. Antes del entrenamiento no, después se ha resentido de algo y bueno, hemos visto, estábamos concentrados ayer y hoy por la mañana no estaba a gusto. No estaba bien del todo. Entonces, bueno, no arriesgamos porque no podemos. No voy a llegar nunca con un jugador que no está bien 100%. Lucas Vázquez no es lateral, pero como siempre, lo que ha hecho Lucas es uno que puede dar de otra posición y lo ha hecho fenomenal. Nosotros lo que hicimos hasta ahora ha sido fenomenal más. Entonces, a veces, y yo entiendo a la gente, porque es un público que quiere más a su equipo y es bueno, porque nosotros también queremos y queremos hacer más. Pero a veces, cuando tú tienes dificultades, necesitamos también que la gente nos ayude y que están detrás de nosotros. A veces, en un equipo, en una temporada, muchos partidos, muchos lesionados, muchos, bueno, el jugador también necesita cariño a veces. Y el entrenador también.